¿Qué es el Frente Anarquista de Monsanto? 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 Desde los políticos, una empresa muy poderosa y con muchos años haciendo muchas cosas malas en todo el mundo Ha sido partícipe de los peores desastres de la humanidad Siempre está atrás de Monsanto y tiene fuertes intereses políticos y económicos Bueno, en San Luis, el caso de Monsanto se ve sobre todo en una asociación que hemos conocido que son los campesinos del Valle del Conlara Ahí el problema que ellos tienen justamente es de tierras porque les están corriendo la frontera agrícola y de fumigaciones porque las fumigaciones les llegan a sus campos y ellos viven de eso Es la comida que comen y la comida con la que se sustentan Ha empezado a generar casos de cáncer y de muerte y están luchando justamente contra los campos que hacen esas fumigaciones y la idea es poder articular con ellos y con varias organizaciones más para poder darle más difusión a este tema y encontrar formas de detener eso que es muy complejo también porque es la forma en que se cultiva y que se ha incentivado el cultivo en Argentina Ese es el caso de San Luis